Música Desde el 15 de marzo sin poder remar y con muchísimas ganas de poder hacerlo Esperaba este momento muy ansiosa A partir de hoy empieza una nueva rutina mucho más esperanzadora salir de casa, coger la piragua cargarla en el puma e ir al río, al río natural o la semana que viene o puede dentro de dos semanas al canal artificial y entrenar entrenar buscando como siempre una mejora Esperaba este momento muy ansiosa Sensaciones contradictorias Por un lado, el placer de volver a meter la piragua en el agua sentarme, coger la pala tocar el agua y dar las paladas que dan ese deslizamiento tan placentero Pero, por otra parte el gesto técnico el gesto técnico olvidado la fuerza el cómo aplicar la fuerza el volver a intentar recordar el volver a tener que aprender entre comillas, ¿no? lo que he hecho hasta ahora Han sido casi dos meses fuera del agua y eso se ha notado y eso se ha notado y eso se ha notado el día de la fuerza